Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libre. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Subunto 23.10. Subunto fue una de las primeras distribuciones que usé, una de las primeras ediciones de Ubuntu. Pues aquí está el sitio oficial, vamos a la sesión de descarga. En este caso vamos a descargar el ISO de la versión 23.10 con el nombre en clave Minotauro Mántico. Puede usar Torrent o simplemente le da a uno de estos servidores espejo y desde allí puede descargar uno de estos dos ISO. O sea, el que dice de Stop AMD o el que dice Minimal. Nosotros vamos a usar la versión Minimal. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues ya yo me descargué este ISO y tengo acá creada una máquina virtual en VirtualBox con 2 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en disco duro. También solo le asigné un solo, un solo CPU para que me virtualice un solo CPU. Y vamos a ver cómo se comporta su punto. Ahora inicio mi máquina virtual. Y aquí tengo las opciones y entre estas opciones la de probar o instalar su punto. Si quiere ver los mensajes, pon Alt-Tag. En cambio, tiene esa pantalla de inicio. Una de las ventajas de usar estas imágenes Viva o estos ISO es que te permite probar el sistema operativo sin necesidad de instalarlo en tu computadora. De esa manera puedes llevarte una idea más cercana a lo que tú quieres y si cumple tus expectativas. Luego, en caso de que cumpla tus expectativas, puedes instalar entonces la distro. Aquí tenemos esta pantalla donde podemos probar Ubuntu, su punto o instalar su punto. Su punto es una edición oficial de Ubuntu. Una edición reconocida por Canonical, por el equipo de desarrollo de Ubuntu y que usa los repositorios oficiales de Ubuntu. Aquí tenemos el idioma. Este instalador no sabría decirle si es calamare, lo que sí parece que no es el nuevo instalador de Ubuntu. Entonces aquí tenemos el idioma. Nosotros vamos a decir instalar su Ubuntu porque queremos hacer el proceso de instalación. Teclado inglés y aquí yo puedo seleccionar el esquema del teclado. Voy a seleccionar este esquema. Le doy continuar. Puedo descargar las actualizaciones durante el proceso de instalación. Durante este proceso es necesario estar conectado a internet. Si usted desmarca, entonces puede hacer una instalación offline. Así que nosotros vamos a decir que sí, que queremos descargar las actualizaciones de internet. Para tener una actualización o una instalación lo más actualizada posible. Y aquí tengo las opciones de borrar el disco entero. Y que Ubuntu me formatee el disco, me cree el sistema de particiones. Aunque puedo especificar también algunas opciones. No me permite crear un sistema de particionado manual o personalizado. Si queremos que nuestras particiones sean personalizadas de acuerdo a nuestras preferencias. Entonces seleccione la segunda opción. Aquí le damos continuar. Y como podemos ver, podemos crear las nuevas particiones. Pero antes de crear las nuevas particiones, debemos crear una nueva tabla de particiones. Le damos continuar. Y ahora sí, vamos a crear la partición root. ¿Cuánto le vamos a dar? En megabyte. Tiene que ser en megabyte. Vamos a multiplicar de 128. Vamos a darle 25 gigabyte. Entonces multiplicamos 25 gigabyte por 1024. 25 por 1024. 25, 600. A un 25. 600 megabyte. Me puso 26. No sé si es que le di. 25, 600. Primaria. Aquí el sistema de fichero que vamos a seleccionar. Tenemos todos estos sistemas de fichero. Usar extendd4. XFSS. XFS. Puede usar VTR File System. También para una computadora de escritorio. Puede usar VTR File System. Para servidores, extendd4 o XFS. Yo voy a dejar extendd4. Lo voy a montar en root. Y ya tengo creada la primera partición. La segunda partición le voy a dar. A ver si me deja agrandar. No me permite. Y es un poquito incómodo. No importa. Lo hacemos así. Vamos a crear una nueva partición. ¿De cuánto? Vamos a crear una nueva partición. De 80. Gigabyte. De 80 gigabyte. No, de 90. 90 gigabyte. 95 gigabyte. Y también vamos a decir que es extendd4. Y la vamos a montar en Home. ¿Por qué Home necesita la mayor cantidad de espacio en disco duro? Precisamente porque estamos haciendo una instalación en una computadora de escritorio. Y es allí donde vamos a tener la mayor cantidad de documentos, ficheros. Y de esta manera el mayor espacio se necesita en Home. Aquí, bueno, me parece que, déjame ver si es que puedo agrandar, porque realmente no se puede agrandar. Lo único que me permite es mover. Déjame ver. Así que, claro, era aquí, era en esta partición. No, aquí no tiene nada para mover. Aquí sí, ahora sí. 97.280. En Home. Ahora sí. Perfecto. Me queda este espacio en disco duro. Que es alrededor de 14 gigas. Y se lo voy a asignar a la partición SWAT. Vamos a crear una partición SWAT. Tenemos S. Esa partición. Y ahora sí estamos listos para instalar el sistema operativo. Le decimos instalar ahora. Y vamos a darle continuar. Continuar. Ok. Le decimos continuar. Aquí, la zona horaria. Nombre completo. Esto es Calamare. Usa Calamare. El instalador Calamare. Libreby, VirtualBox. Puede ser ese nombre de la computadora. Nombre de usuario. Una contraseña. Le doy continuar. Y ya comenzó el proceso de instalación. Creo que va a ser un proceso de instalación bastante rápido. Así que esperemos a que termine. No vamos a pausar el video. Vamos a esperar que termine el proceso completo. Gracias. Joach. Lo web todo. Lo web todo. start. Lo web todo. Fesed. Arriba. Lo web todo. Lo web todo. Gracias. 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 Pues hemos terminado el proceso de instalación, un proceso bastante rápido, así que le decimos reiniciar. Presionamos Enter. Y aquí tenemos nuestra flamante instalación de Subunto 2310. Pantalla de inicio, contraseña y Subunto usa el escritorio XFC, de ahí la primera letra X, que este escritorio combina muy bien lo que es la funcionalidad con el rendimiento. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la, vamos a cambiar la resolución de la pantalla. Y vamos a seleccionar 1920x1080 para verlo mejor. Y ahora ponemos nuestra máquina virtual a pantalla completa y aquí tenemos nuestro flamante escritorio. XFC hemos hablado en videos anteriores sobre este escritorio, que es un escritorio muy ligero, pero también funcional. Aquí debemos decir que se integra muy muy bien este tema con el escritorio, de manera general se ve bastante bien, se ve muy bonito, muy bien. Y este menú, si no es específico de XFC, es un menú, creo que se llama WiskMenu o algo así. Tenemos muy pocas aplicaciones instaladas por defecto. Y desde aquí vamos a ver todas las aplicaciones. Como podemos ver, tenemos todas las aplicaciones. Me gusta mucho, pero me encanta este, los íconos, el tema de íconos me encanta. Es el tema de ícono viene de, de Elementaris. Y este, estos íconos así con ese color y esa, y ese resaltado me encanta, me gusta. La tipografía se ve muy muy bien, bastante clara, se ve bien clara. Tenemos la, al menú, la barra de tarea, el área de configuraciones y notificaciones. Tenemos también un menú acá, un menú, un panel, no, en este caso no tenemos el panel inferior. Creo que no, no tenemos ese panel inferior, que sí está presente en otras instalaciones del escritorio XFC. Bueno, desde aquí podemos cambiar. Este es el administrador de fichero, que es Tuner, un administrador de fichero súper rápido, pero con todas las funcionalidades necesarias para trabajar. Me encanta este tema. Vamos a ver qué tema es. Vamos a ir a la apariencia. Desde la apariencia podemos cambiar las configuraciones de nuestro escritorio, así como el comportamiento. Grey verb se llama este tema. Y el ícono es Elementari XFC Dar. Se ve muy bien el tema de íconos. La tipografía es NotoSan Regular 9 y Monospace Regular por defecto. Aquí tenemos otras configuraciones. Y bueno, desde aquí podemos cambiar, acceder a todas las configuraciones de nuestro escritorio y cambiar tanto la apariencia como el comportamiento. Quiero ver Windows Manager. Aquí tiene también para cambiar lo que es las barras de título, el borde del administrador de ventana, como se puede ver aquí. Y el cambio aquí, ve cómo cambia. Nos dejamos en el que tenía. Vamos a ver las aplicaciones por defecto. Vamos a ver todas las aplicaciones. Como podemos ver, aquí tenemos todas las aplicaciones. Y es una instalación mínima. Vamos a ver qué cliente de correo me instaló. Ahora mismo lo vamos a ver. Para administrar lo que es. Aquí, Setting Manager. También puedo, desde aquí, puedo cambiar todas las configuraciones y el comportamiento de mi escritorio. Pero, quería ver qué cliente de correo electrónico. No tenemos ningún cliente de correo electrónico. Bien. Aquí podemos buscar por browser. Vamos a ver. No tenemos ningún browser instalado. Tampoco es una instalación mínima, mínima. Me gusta esto. Me encanta. Que esta instalación sea mínima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ahora puedo lanzar la terminal. Y desde aquí, bueno, instalar, por ejemplo, mi navegador preferido. Vamos a ver si este usuario permite. Que no es Firefox. El navegador preferido no es Firefox. Pero bueno, en este caso, sí. Puedo instalarlo. Como pueden ver, puedo instalarlo sin ningún problema. Puedo instalar Firefox y así tener el navegador de internet. Y a partir de ahí puedo configurar. Puso pantalla. Me cambió la configuración. La resolución de la pantalla. Está instalando Firefox desde Snap. Ahora, esta es una de las cosas que no me gusta de Ubuntu. Que me instale Snap por defecto. Está bien que ofrezcan esta posibilidad, esta tienda. Para poder instalar aplicaciones. Tener mayor cantidad de aplicaciones disponibles. Para que estén actualizadas. Pero lo que no me gusta es que me lo instalen por defecto. Me instalen Snap por defecto. Si yo estoy interesado. Luego, entonces, puedo instalarla. Y usar este repositorio. Que, dicho sea de paso. Incluye una gran cantidad de aplicaciones privativas. Por lo tanto, esa es otra limitante. Otra desventaja de usar Ubuntu. En este caso, es Ubuntu. Ubuntu. Y Ubuntu ha perdido su esencia. La esencia de ser un Debian fácil de usar. Un Debian con una interfaz sumamente agradable. Esos objetivos iniciales de Ubuntu. Ya se han perdido. Realmente, se han perdido esos objetivos. Ya que en el día de hoy. Se incluye gran cantidad de aplicaciones privativas. Bueno, parece que está reiniciando. El servicio de Snap. Para poder usar el navegador. Porque incluso no lo tengo aquí. O si, ya está disponible. Vamos a ver si lo podemos usar. Parece que no. No lo podemos usar. Porque está reiniciando aquí. Podemos ver el progreso. Está en el 20%. Me parece que... Pero en cambio, me dice... Me dice que no. Que no es de Snap. Porque... Bueno, sí. Aquí, como se puede ver. Ya me instaló Firefox. Ahora sí lo puedo lanzar. Vamos a ver aquí. Firefox. Aquí tengo mi navegador. Mi navegador Firefox. Y bueno, a partir de aquí. Puedo configurar mi escritorio. E instalar las aplicaciones que necesito. Bueno, me cambió la resolución. Cuando estaba instalando Firefox. Bueno, esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que... Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. Antes de terminar. Aquí tengo determinados atajos. En el mismo menú. Y entre estos atajos. Las opciones para... Relacionada con la sesión de usuario. En este caso. Voy a apagar mi computadora. La máquina virtual. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres.